Atención antes del ocio. A continuación viene el espacio para dar rienda suelta al entretenimiento. Quedan con Echados Viendo Tele en Asiento 5.5 Rock FM. Echados Viendo Tele, presentado por Sublishop Nicaragua, camisetas personalizadas. Bueno, esto sería el último programa del año. ¿Qué tal, Paya? ¿Cómo te va? ¿Qué onda? Ambiente navideño ya. Mira, de cierta manera, la película que vamos a comentar ahorita no es una película navideña, pero es una película que sí se puede disfrutar en Navidad. Mira, yo estuve investigando. Han existido 21 adaptaciones de la novela clásica del siglo XIX, Pinocchio. Del año 1883, escrita por Carlo Collodi. Me puse también a estar viendo videos sobre toda la mitología de Pinocchio. Esta es la número 22. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la versión de Guillermo del Toro? Realmente necesitamos otra versión de película para esta. Y la verdad es que la respuesta es un gran sí, enorme. Y casualmente este año salió otra reencarnación de Pinocchio por Disney, por un superdirector, ¿no? Por Robert Zemeckis. Ah, sí, era él. Qué pena. Estamos hablando del más de Back to the Future, The Force, Gummy, un cachimbo de cosas. O quizás quedó muy atrás en el tiempo, ¿no? No sé, es un superdirector, pero todos dicen que simplemente la película es una... Se quiso parecer demasiado al original con cosas de la actualidad y fue como un desastre. No supo hacer esa traducción, digamos. Entonces, Guillermo del Toro hizo su propia versión, hizo unos cuantos cambios. Esta versión está... Con algunas cosas más apegadas al cuento original también. Ah, sí. Y esta está más al... Está situada en el... Durante la Primera Guerra Mundial, al principio del siglo XX. Y ves la historia de Gepetto junto con su hijo Carlo en Italia. Estamos hablando en plena... En Italia medio rural, digamos, ¿no? Un pueblito. Y en plena guerra. Entonces, ahí comienzas a conocer a los personajes. David Bradley, que hace un papelón de Gepetto. Siento yo que es el mejor Gepetto jamás que he visto en pantalla. Este es el que salió en Juego de Tronos, ¿no? Sí. De los... Tully. Exactamente. Ok, el de la Boda Roja. Y ha salido un montón de películas. Salió en Harry Potter, salió en varias cosas. Creo que sale en Andor, que por cierto no lo ha terminado, pero creo que ahí sale el actor también, me parece. No me acuerdo que sale ese mal. Creo que como un general. Tronco de serie, por cierto. Pero en sí, un papelazo que hizo él. Realmente se tomaron el tiempo. Por ejemplo, los primeros 10, 15 minutos para enseñarte la relación de padre e hijo que tiene él con Carlos. Y luego, bueno, creo que ya después de tanto tiempo que no va a ser spoiler, que muere el chavalo. En este caso muere de una bomba que le cae. Y ahí... Creo que ahí te pone muy bien el tono, Guillermo del Toro, de la diferente que va a ser esta película, ¿no? Y ahí, un poco, qué mala onda, se espera, porque vos decís, ¿a qué hora va a morir el chavalo? Y de qué manera va a morir. Y murió una mierda bien, bien, bien oscura. Pero ya luego comienza a darte cuenta de este maje que se vuelve alcohólico y todo. La depresión. Correcto. Y en una locura alcohólica, el maje, porque es carpintero, él hizo un niño de madera y él quería, pues, que fuera su hijo, pues. Y el día siguiente amanece. Y es Pinocchio, pues. Y vos comenzás a ver, estás claro que esta película se hizo todo en stop motion. Bellísimo. Con muñequitos, entonces, pero... Foto por foto, ¿no? Pero vos no sentís los muñequitos, vos sentís que son personas reales, o sea, fue una cosa maravillosa y estuve investigando cómo son los muñequitos que son así como este tamaño, si estás viendo el video, así como de... Como 30 centímetros, digamos, como una regla de 30 centímetros. Más o menos como un pie. Y cada vez un muñequito aparentemente cuesta más que un vehículo, pero, pero, pero cómo lo pueden manipular la gente, las cejas, todo, todo, toda la cara. Las facciones, sí, sí, sí. Entonces, cada movimiento, que cada error, porque incluso el maje de Guillermo del Toro decía, los actores se equivocan, son torpes, se golpean, y la gente en la vida real es así. Entonces, los muñequitos también tenían que hacer lo mismo. Entonces, vos realmente, ya se te olvida que son muñequitos. Y te metes en este mundo increíble. Yo, no, o sea, sí esperaba algo alto, porque es Guillermo del Toro, pero yo dije, ah, Pinocchio otra vez. Pero cuando oí la película, cuando, 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 cuando... Eben McGregor, que es el personaje de... Sebastián Grillo. Sí. No Pepe Grillo aquí. Te cae súper bien, o sea, es muy inteligente, muy amable, muy astuto. Y, sinceramente, creo que todos los personajes se la llevaron de calle. Clase película de esta, loco, quedé enamorado. Mira, la verdad que, sí, como decimos, una película que uno ya puede medio anticipar que va a pasar. Digamos que tal vez en el arco general no cambia demasiado, pero sí, las cosas que meten están muy bien, como dijiste, Paul. El aspecto de la guerra, que no es algo que solo lo mencionan, ¿no? Hay un momento específico que un amigo de Pinocchio va a sentir esa, bueno, la crudeza y lo horripilante que puede ser una guerra. Y porque los niños lo mandan a la guerra. Y los niños en la guerra, y también, bueno, de hecho hay varios como lecciones morales que tiene la película muy bien lograda. Otra es como la, esto de la expectativa de padre e hijo, que un hijo tiene que esforzarse demasiado los deseos del padre. Me gusta, ¿no? Esa correlación que hace. Y sobre todo la lección moral que más me encantó, que creo yo es muy bien adaptada a estos tiempos modernos, y que queda muy bien en esta película, no es el muñeco que quiere convertirse en un niño de verdad, sino el muñeco que se acepta él mismo como muñeco, no como una reencarnación de otra persona, sino que soy Pinocchio y me tienen que aceptar por como soy. No creo que ese mensaje está súper lindo, pues prácticamente en eso termina la película. Además que, si no han visto escenas, el hecho de que Pinocchio no es el muñequito pintado muy bonito y con su trajecito, aquí no, es prácticamente un monstruo, o sea, que tiene clavo en la espalda, le falta una oreja, o sea, es rústico, es un tuco de madera mal hecho, ¿no? Pero él es así y él así es feliz. Además que también otro giro que quizás no se mira en la película de los años 40, que es la película que todo el mundo recuerda, la película animada, es que es un pinocho necio. Es un niño, porque joder. Sí, sí, exacto. En las pasadas quizás a veces lo pintaban muy bueno, ¿no? Entonces, aquí no sé exacto cómo Pinocchio está fregando y es irresponsable y todo eso, ¿no? Me parece muy bien hecho. Christopher Waltz hace el papel del cirquero. Eso es lo que te iba a decir. Bueno, todo el casting, todo el casting en la partida. Yo estaba como, esa voz la conozco, no sé quién es. Cate Blanchett hace de las... Ah, bueno, me gustó ese misticismo en vez de ser un hada, que creo que era la otra. Aquí es un espíritu del bosque, también hay un espíritu como el mundo de los muertos. O sea, hay esos elementos de misticismo muy, muy bien hechos. La música no es como la de Disney, pero... Y eso que es Alexandre Desplat, que es uno de los grandes de banda sonora de películas. Pero sí tiene canciones que son lindas, que va con la letra, con toda la película y todo. No sé, esa no te puedo hablar más mejores cosas de Pinocchio, de Guillermo del Toro. Cuidado, se equivocan, porque si lo pones Pinocchio 2022, te van a salir las dos películas, pero tenés que ver la de Guillermo del Toro. Pero es una película, no leyeron, ¿cómo se llama? Calificación G, leyeron PG. Ajá. Por algunos... Algunas subcosietas que pueden aterrorizar a un pobre chavalito. Yo incluso diría que si tienen hijos de 6, 7 años, o sea, no se la pongan solo a un niño. Tiene que haber un padre a la par. Sí. Porque tiene temas más oscuros que el... Que está bien que el niño, de hecho, a través de esta película, haga esas preguntas, pero sí hay que guiarlo, ¿no? Me parece que... Por eso decía familiar, no solo para niños. No es una película específicamente para niños. Entonces, te puedo decir, Pinocchio, para mí, de las mejores películas animadas que he visto en todo el año, y cuidado de las mejores películas que he visto en el año. O sea, fue... Fue una sorpresa que al final, las mujeres en la casa estaban todas llorando. Y fue eso. Fue muy emotivo. Es muy emotivo. Fue muy bien roglada, lograda, y pues... La voz de Pinocchio, también está muy bien, un niño de actor, que la verdad que hace muy bien su trabajo. Sí, así que, pues, Pinocchio, te la recontra, recomendamos, que paseada, que no la pasaron en los cines, pero, pues, ahí está disponible. No, estuvo en cines selectivos y después cayó en Netflix, así fue. Ah, de plano. Sí. No me di cuenta yo. Porque me hubiera gustado ver esta en el cine. Es que fue en algunos cines de Estados Unidos, no sé cuál es la estrategia de marketing que hay ahora, pero así fue, primero en algunos cines y después en Netflix. Porque hubieron varias escenas, explosiones, la parte de la ballena, o sea, que se miraba maravilloso. Sí. Que me hubiera encantado verlo en el cine, pero ahí no se pudo. Vamos con un poquito de música de otra película que vamos a estar hablando, pero ahorita vamos con una pequeña pausa. Seguimos aquí en Echado Mendo Tele. Estamos de vuelta en Echado Mendo Tele. Y bueno, yo me he visto todavía, loco, y yo dije que la iba a ver. Creo que voy a tener que prometer otra vez en cámara de ver. Pero igual, la pasada que hice esa promesa, tuve que lanzarme 12 horas de contenido. Que fue el señor de los anillos. Pero lo hice, lo cumplí, y agradezco por haberlo visto. Pero ahora estamos hablando, esta es la segunda parte, ¿no? De Spider-Man en The Spider-Verse, que es una versión animada de Spider-Man, pero ahora creo que está el personaje que es Miles Morales. Sí, hasta tiene videojuegos, ¿no? Sí. En Play 5, el segundo de esta saga de Spider-Man, ya es con él. La película es asombrosa. De hecho, estábamos hablando en el espacio anterior de Pinochet en cuanto a la animación, qué buena es. Pero fíjate que es una técnica diferente, me refiero a la de Spider-Man, Spider-Man in the Spider-Verse. Y la verdad que esa animación que tiene esta película para mí es sin igual también. O sea, son de esas que tienen como una característica muy, muy propia. y de hecho hablaba ayer con un amigo diseñador, saludo a Mario, de que a él, que trabaja en esto de diseño, le parece espectacular ver algo así porque se nota la técnica que hay en cada frame, en cada fotograma. Es un estilo de dibujo muy a lo graffiti, digamos, ¿no? Para la cultura grafitera creo que les puede gustar mucho la animación que tiene esta película. Y en la historia está muy bien, ¿no? Porque esto del multiverso cada vez se va explotando más por Marvel y me parece que en esta película lo han hecho mucho mejor que el intento que tuvo Doctor Strange, que también la pondría como una de las decepciones de este año. Pues, no, no fue gran decepción, pero hay que ver, hace unos meses anteriores salió otra película china de multiversos. Que para mí es la mejor del año. Que fue un peliculón increíble, que era Everything Everywhere All at Once. O sea, eso fue un multiverso. Eso es un multiverso. Era un multiverso, otro multiverso, otro multiverso. Entonces, cuando vos mirabas el trailer, el multiverso de la locura. Y eran como tres nada más. Y eran cosas oscuras. Quedó a deber. Siglo completamente. En esta, fíjate que es más como la ruptura, ¿no? Un poquito el multiverso, pero van a ver varias versiones de Spider-Man. Sí, ves un montón. Y no sabes cuál es el malo y cuál es el bueno. No sabes si vos sos el malo o el bueno. Y el papel de Miles Morales me gusta también por su ascendencia latina, ¿no? Que me parece que esto de la inclusión, a veces es forzada, a veces se mira feo, pero en esa película se siente natural y me gusta. El personaje tiene como bastante dinámica, es un chavalo. Entonces, creo que hay mucha empatía por ser público joven viendo la película, pero sirve para todas las edades. Y tiene, por lo menos en la primera película, a un villano como Kingpin, que para mí es uno de los mejores villanos en general que tiene Marvel. Así que la película es muy completa. Y este tráiler de lo que está mostrando para la siguiente se mira aún más espectacular. Así que para julio 2023 está ya programado Spider-Man Across the Spider-Verse para los fans de Marvel. Y esperamos que Marvel sea mejor este año que el año pasado. Bueno, nos despedimos entonces con una película navideña. Sí, pero es como medio dark esto. Se llama Silent Night. Por la canción, ¿verdad? Supongo. Sí, así es. Por el bien, sí. Noche de paz, la versión en español. Así es. Que aparentemente en el futuro, el cambio climático ya llegó al punto de que se va a acabar el mundo y te dijeron de que tu país ya tiene, hasta cierto tiempo, pues, tenés hasta las 12 de la noche, casualmente es noche buena, que se van a morir todos. Entonces, el gobierno de Inglaterra dio unas pastillitas para que te muras con dignidad. Así es el anuncio, ¿no? Porque salió el anuncio. Y no, porque aparentemente es un gas que viene y te saca los ojos, comienzas a sangrar de los ojos, de la cara. O sea, es una muerte dolorosa. Digamos que incómoda, pues. Mientras que con la pastillita te dormes y pasas de viaje. Entonces, esto no lo sabes hasta después. Bueno, del trailer te encuentras. Y comienzas a ver, pues, comienzas a darte cuenta de los problemas que tienen todas las familias, los pleitos y cosas. Aunque es curioso, me parece que son más bien un grupo de amigos con sus parejas o hijos. Sí, así es. Los papás, o sea, ya estamos hablando de gente treintona, cuarentona, ¿no? Ya adultos. Pero son como amigos. O sea, amigos de colegio, de hecho. Sí. Ahí que se reúnen para este último encuentro, ¿no? Y que todos hicieron como un pacto en que a la hora que ya tenga que ser, todo el mundo a tomar la pastilla a su cuarto y a morir con dignidad. La película es una comedia, así no. Trata de ser humor negro. Hay sus partes cómicas que sí funcionan bastante bien. Sí les gusta, ¿no? Esto de la comedia oscura, precisamente. Y tiene buenos actores, ¿no? Tiene Keira Knightley, que algunos la pueden recordar por Piratas del Caribe, entre otras muchas películas. El otro actor, ¿cómo se llama? Matthew Goode. Matthew Goode, que, bueno, yo lo recuerdo por Doctor Manhattan, en la película de Watchmen, y también en Downton Abbey, entre otros actores que, por ahí, más de alguna cara conocida. El Chattel, que es Roman Griffin, que sale, ¿cómo se llama esta? Yo-Yo. Yo-Yo. Ajá. Entonces, yo sinceramente siento que me falló la película. O sea, yo sentí que la comedia pudo haber sido un poco más oscura y en sí. Y los británicos saben hacer eso. Sí. Curioso, ¿no? Correcto. Como Ricky Gervais, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, correcto. Yo esperaba algo así. O sea, como con oscuro, pero con un punto. Y al final, yo sentí como que la película no me entretuvo. Pero tienen sus puntadas dramáticas medio pesaditas. No, no parece. No, porque como que la tratan de llevar ligera, pero cuando se tiene que poner más dura. Esa parte creo que me convenció un poquito. Esa fue la parte que yo siento que no me convenció. Porque yo decía, si se hubiera ido por la parte de comedia más oscura, en vez de lo dramático, creo que me hubiera gustado más. Ah, como que no se decide de pronto, ¿verdad? No, porque sí, al principio, creo que la primera media hora va por el camino. Aparece todo, ¿no? Correcto. Y de repente cambia la cosa y aparece otra película. Y de hecho, hay una parte que no lo esperas, que hasta te hablan de un, digamos, pedofilia. Hay un caso que están haciendo unos recuerdos del colegio y como que una de ellas sufre un abuso. O sea, me quedo a la grande. Esta película tiene bastantes cosas. También el tema del aborto. O sea, hay bastantes cosas bien cargadas. Y con momentos, digamos, de risa. Que en algunas veces funciona, tiene razón. En algunas no tanto. Pero por lo menos se llama una película de Navidad. O sea, si quieren algo muy diferente para este diciembre, una película súper distinta. Anda a ver Pinocchio, me va a presentar. Si quieren, así andan con mal humor. Por segunda vuelta. Pero, no sé, La Noche de Paz, yo no te la recomiendo vos, aparentemente sí. Sí, como decimos, no es la gran cosa. Pero sí se me hace, por lo menos, a veces estamos abrumados por este diciembre con películas de Navidad. Uf, yo he visto varias. Súper saturadas de color y todo, demasiado bonitos. Entonces, si te da un poquito de Grinch dentro de vos, quizás esta película, por ahí es pasable. Esa puede ser la tuya, ok. Y Spider-Man Across the Universe, esperarlo para julio del 2023. Y creo que vos y yo podemos recomendar otra vez más. 10 de 10. Pinocchio, la versión de Guillermo del Toro. Una obra maestra. Que creo que está el número uno aquí en Netflix, Nicaragua. Qué bien que la gente la está viendo. Espero que la consideren en los Oscars. Sí, por lo menos en Globo de Oro está como mejor película nominada, perdón, como mejor película animada. Pero en los Oscars debería estar junto con cualquier otra como mejor película y punto. Y punto. Así que esa sí la tenés que ver sí o sí. Bueno, esto fue Chao Mendo Tele. Hasta el próximo año, Pricks, porque ya se acabó esto. Hay un montón de películas y series que hemos visto que están atrasados. El enero venimos cargados. Hacemos cuatro temas por programa para ponernos al día. Con todo el boli venimos. Así que, bien, y ahí felices fiestas, feliz navidad y todo lo bacana que vamos a hacer. Feliz Navidad, feliz año nuevo, el podcast. Creo que voy a grabar un par más todavía antes de acabar el año. Voy a tener una especial en televisión los sábados y domingos a las 9 de la noche. Va a ser curioso. El mero 24 a las 9 de la noche. El mero 31 a las 9 de la noche. Si no tienen nada que ver, pongan Canal 8 y me van a ver hablando de lo mejor y lo peor de cine y televisión de este año. Nos despedimos con un temazo que salía en esta película, If You Love Somebody, que es el tema de Steam. Y con esto nos vamos. Bye, bye.